Programa especial, inauguración del Hotel Colonia de Vacaciones UNLAT, en vivo y en directo, desde la costanera este de Santa Fe. ¡Gracias! Buenas noches, buenas noches a todos, muchas gracias, es un placer enorme. Mirá cuántos aplausos, mirá cuánta alegría esta noche en la ciudad de Santa Fe. Estamos tan contentos porque poder asistir a la realización de los sueños de la gente, a la realización de los proyectos que se hacen en base a los trabajadores, a quienes estudian, a quienes creen, a quienes apuestan, a quienes tienen la capacidad de trabajar en equipo, más allá de las diferencias. Eso habla de buena gente, eso habla de sueños concretados, eso habla de acciones reales, pensando en el futuro, en el presente, pero también en el futuro. Habla de mucho trabajo también, de mucho esfuerzo, de muchas personas, y habla de la historia de este lugar, una historia que todos los santafesinos conocen. ¿Te parece que nos vamos al corte de cintas? Claro que sí, tenemos una noche espléndida para disfrutar juntos a través de Canal 13 de Santa Fe y Canal 5 de Rosario, y estamos todos muy ansiosos porque vamos a hacer formalmente la inauguración. León está el intendente de la ciudad de Santa Fe con nosotros, está presente también el rector de la Universidad Nacional del Litoral, está presente quien es responsable de ATE Santa Fe. Y está Queca también allí. Está toda nuestra querida Queca, qué lindo tenerla con nosotros aquí esta noche. Bueno, ¿estamos listos? Estamos. Y está León también dando vuelta después, después vamos a hablar también. Vamos a contarle ya mismo a la gente que el próximo lunes a las 20, 30 horas, se va a llevar adelante el recital que hoy por razones climáticas se suspendió. Sí, claro. Tenemos todo montado el escenario para poder disfrutarlo a León el próximo lunes. Y también un juego de luces maravilloso que estaba previsto hacer sobre el frente del hotel, que las condiciones climáticas lo impidieron también y que el lunes sí, a partir de las 20, 30 horas. Pero igualmente hoy vamos a tener una sorpresita, León está con nosotros, va a cantar para nosotros, así que este programa va a tener de todo y ya estamos con el corte de cintas. Sí, con las autoridades, por supuesto. Claro que sí. ¿Podemos proceder formalmente al corte de cintas? Sí, cuando ustedes digan, adelante por favor. Por favor. Ahí ponemos el corte de cintas. Un gran abrazo. Y a todos los que se van a hacer, el centro de la ciudad, el centro de la ciudad de la ciudad y el centro de la ciudad, el centro de la ciudad de la ciudad. Vamos a compartir este momento. Permiso, buenas noches a todos. ¿Cómo les va? Alguna impresión, Intendente, de este punto. ...inteligente. ...y trabajando juntos y seriamente con un edificio que es la Santa Fe del futuro, en la puerta de la ciudad. Estamos a destinos ... ... ... Bueno, seguimos con los que cortaron la cinta. Jorge, paso. ¿Cómo no? ...seguimos operaciones de tabón. ...y los puntos... ...todos. ... ... Gracias. Tengo el rector, con la invitación al doctor Jorge Józca, le invitamos a la Intendente José Corrala jorge, Jorge es un placer acompañarlos esta noche. Bueno, como rector de la universidad tengo que mirar, pararse aquí, mirar de frente el predio que ya estuvo algo impresionante, mirar este hotel hoy, después de haberlo soñado hablo pensado prácticamente en lo que era una zona inhóspita, no ? Sí, sin duda, le robo la frase a Jorge, estamos en el lugar más lindo de la ciudad de Santa Fe, y ustedes los van a poder apreciar cuando hagan el recorrido, la vista que hay de las 84 habitaciones, de la terraza del predio de nuestra hermosa ciudad, particularmente de esta zona, de la zona del Puente Corgante, de la laguna de Setúbal, el predio de la ciudad, más de 20, 25 mil alumnos a diario la recorren en épocas de clase, la reserva ecológica también implantada, una reserva ecológica implantada en el medio de las ciudades de Santa Fe, y a la puerta de la entrada de la ciudad de Sobernavera en el año 68, es realmente magnífico, como bien decías, es un sueño que hoy podemos estar concretando, y realmente nos alienta a seguir trabajando en conjunto, día a día, como ANTI y Buenegre lo hemos hecho en estos últimos 12 años. Y definitivamente, aparte del trabajo que se traduce en acciones, se han hecho en beneficio para la gente, finalmente, que de eso se trata, ¿no? En eso ambas instituciones están muy claras, yo decía hace unos minutos atrás que si uno procuraba encontrar dónde está el punto en común de ANTI y la Universidad Nacional del Litoral, es que son dos instituciones públicas, sindicatos de trabajadores públicos, una universidad nacional, y que todo su accionar lo debemos pensando en el público, en el pueblo, en los ciudadanos en general. Y esta obra no es solamente para los trabajadores del Estado, no es solamente para los docentes y trabajadores universitarios, sino que para todos los santapesistas. Gracias, Rector, muchísimas gracias. Te vamos a seguir disfrutando de esta noche tan linda, ¿no? Claro que sí, es una noche muy especial, histórica, pero creo que esto hay que contárselo a la gente. Esto tiene mucha historia, tiene mucho trabajo, lo podemos clamar en un video también. Si queremos resumir y compartir con ustedes un poquito cómo se llegó hasta este lugar, cuántos sueños, cuánto proyecto, cuánto esfuerzo, y finalmente el logro, acá está. Hotel Colonia de Vacaciones, UNLAT. Nace un proyecto. Concretamos un sueño. Inauguramos una construcción que levantamos entre todos. El 6 de septiembre de 2002, y como resultado de una gestión conjunta entre la Asociación Trabajadores del Estado, ATE Santa Fe, y la Universidad Nacional de la Litoral, se firma un convenio para concretar el predio UNLAT. Delimitado por la Laguna Setúbal, Costanera Este, la Reserva Ecológica de la UNL, y a metros del histórico Puente Colgante, está emplazado en una de las mejores ubicaciones de la ciudad de Santa Fe. El predio UNLAT abarca 10 hectáreas de excelente calidad ambiental, con canchas de fútbol 5, playón deportivo, dos piletas de natación, solario, salón de usos múltiples, gimnasio, bar, asadores y pérgolas al aire libre, además de vestuarios, sanitarios y servicios básicos. Todo para que el trabajador y su familia disfruten y vivan buenos e inolvidables momentos. En el convenio firmado entre la UNL y ATE, también se plasmó el compromiso de llevar a cabo otro emprendimiento conjunto, un hotel-colonia de vacaciones. Convencidos de que los trabajadores y trabajadoras merecen tener espacios de alojamiento, esparcimiento y descanso del máximo nivel, que les sean propios y al alcance de su poder adquisitivo, se forjó lo que hoy podemos ver. El primer paso de este sueño colectivo se dio en mayo de 2011, cuando la Universidad Nacional del Litoral y la Asociación Trabajadores del Estado rubricaron un convenio para la construcción de un hotel-colonia de vacaciones y residencias estudiantiles. Más de 300 trabajadores y profesionales de la construcción se dedicaron a este edificio, situado sobre el vértice suroeste del predio UNL-ATE. Se buscó generar un espacio propio con una adecuada posición, tanto para el acceso vehicular independiente como para su relación con el resto del predio. Este hotel de cuatro estrellas se estructura a partir de dos elementos arquitectónicos claramente diferenciados, un basamento y una placa en altura. El primer nivel se destina a un auditorio para unas 200 plazas con sus apoyos. Este nivel posee expansiones hacia la terraza verde sobre planta baja. A partir del segundo nivel y por 10 niveles consecutivos, se desarrolla una planta tipo de habitaciones. Cada planta tiene 8 habitaciones dobles por piso, con las mejores visuales hacia el paisaje. El piso 12 se destina para habitaciones en suite y el nivel 14 aloja un salón de usos múltiples. En la cúspide de la torre, se puede disfrutar de una hermosa piscina con solarium, constituyéndose en un mirador único de la ciudad. Mucho esfuerzo, trabajo, recursos, pasión, se ha destinado a este hotel colonia de vacaciones que hace brillar a la ciudad y reconocer a los trabajadores, a la comunidad educativa y al pueblo santafesino en general, ofreciéndoles un lugar con una vista maravillosamente incomparable y donde descansar merecidamente. Nada de esto hubiese sido posible sin el esfuerzo de cada una de las instituciones. La Universidad Nacional del Litoral y la Asociación Trabajadores del Estado de la Provincia de Santa Fe. Un sueño que construimos entre todos y todas. Un día se hizo realidad. Inauguramos hoy nuestro hotel colonia de vacaciones UNLAT. Estábamos con quienes son los hacedores de este sueño que es un proyecto realidad, lo que significa poder trabajar juntos más allá de las diferencias, posiblemente ideas políticas, de determinadas concepciones, de construcción colectiva. Lo cierto es que a la hora de construir, de forjar una idea y de hacerle de un sueño, evidentemente es posible lograrlo y ponerse de acuerdo y hacer juntos algo que seguramente es más grande a que si fuera de manera individual. Por eso conversábamos recién con el rector de la Universidad Nacional del Litoral, con el doctor Albor Cantar, acerca de esto. Porque, rector, cuando se empezó a pensar en esto, corría qué año, hace mucho atrás, cuando se empieza a soñar el proyecto que acá no había absolutamente nada. Bueno, esto comenzó, como lo recordaba Jorge, en el 2002, en una época muy difícil para los argentinos, en plena crisis económica, a pergeniar la idea de asociarse ATE y la universidad para que este espacio de más de 10 hectáreas pudiera recuperarse para todos los santafesinos y que empezara a construirse lo que hoy es el predio o en el EATE. Los primeros pasos fueron el refulado, camionadas y camionadas de tierra y arena. Claro, porque esto era prácticamente un terreno que estaba hundido, bueno, los arquitectos lo deben tener más en claro, vamos a hablar con ellos en un ratito, pero era muy difícil construir acá. Sí, todas zonas bajas, inundables, y bueno, estos terrenos, ese era un terreno que en la década del 70 la municipalidad había donado a la universidad con fines, obviamente, académicos y científicos. y bueno, creo que la gran virtud que tuvieron, digo, la persona de Jorge Oman y de Mario Barlet en ese momento rector como conductores de las dos instituciones, pero indudablemente mucha más gente, como lo decía hoy, hoy nos toca ser a nosotros la cara visible, poner indudablemente la mejor sonrisa de felicidad que se nos nota por todos los costados, pero detrás de esto hay mucha gente que lo ha hecho posible. ¿Cuánta gente trabajó? ¿Cuántos años fueron de proyectos, de diseño, de desarrollo, de ejecución, seguramente de inconvenientes, ¿no? De momentos de parálisis como sucede en todo este tipo de emprendimiento. Sí, luego que inauguramos el gimnasio cubierto que recordaba Jorge, esto fue en el año 2008, 2008, 2009, empezamos a trabajar en la idea del proyecto de dos obras, este hotel y las residencias estudiantiles. Hubo diferentes equipos obviamente de ATE, la Facultad de Arquitectura y Diseño y Urbanismo de nuestra universidad que se involucró directamente ante esta iniciativa bajo la dirección del, por entonces, decano y nuestro vicerrector, el arquitecto Yrigoyen y el grupo de arquitectura Proyecto 5, una docena de arquitectos y jóvenes estudiantes ya en la etapa del proyecto para, bueno, iniciar los proyectos, hacer las presentaciones, conseguir las autorizaciones para la construcción de una obra de este tipo, porque es importante recordar que antes del inicio de esta obra pasó por todas las etapas necesarias que necesitan estas autorizaciones, lo que tiene que ver con el impacto ambiental, con que tuviéramos la tranquilidad de que las cosas las estábamos proyectando y que las íbamos a hacer bien. Hoy creo que al momento de contar cintas nos sacamos un gran peso de encima y sin duda alguna más allá de los empleados públicos afiliados a la Asociación de Trabajadores del Estado y nuestros docentes y los docentes de la universidad y particularmente esa cantidad de docentes que semanalmente en épocas de vida académica visitan la universidad en el dictado de cursos, en congresos, en diferentes posgrados de nuestras 10 facultades, de nuestros institutos de doble dependencia UNL, CONICET, van a poder disfrutar de este bellísimo hotel en los próximos días nomás. Es sin duda un aporte más a lo que es el predio, a lo que es la ciudad universitaria, digo, es como ir completando y hacer realmente un gran espacio para el desarrollo fundamentalmente de la actividad académica, sin duda, como lo decía usted, el rector, pero también de la posibilidad del descanso, de la recreación, de la comodidad. Obviamente, el predio está, el hotel, mejor dicho, está en el centro del predio, ¿no? El predio tiene, son 10 hectáreas de disfrute recreativo, deportivo, con todas las actividades posibles, esto, año a año lo venimos haciendo y año a año mejorando. Hace 10 días atrás inauguramos la temporada de verano del predio, justamente con el secretario general y decíamos que hay muchas obras inversiones que se hacen diariamente y que por ahí no se notan. Por ejemplo, este año llevamos adelante todo el cambio de instalación eléctrica, lo que nos da la garantía de que estamos trabajando con las seguridades absolutas, necesarias, para que se lleven adelante todas y cada una de las múltiples actividades y que cada uno de los que ingresa a este pedio pueda tener el disfrute de la mejor manera posible. Doctor, muchas gracias, lo dejamos que vaya a disfrutar, a saludar a los amigos que han venido, a la gente que quiere acompañar esta noche tan linda, gracias, gracias por todo, por lo que han hecho, por lo que han apostado, por la posibilidad de trabajar en equipo. Gracias a ustedes por estar acompañándonos y fundamentalmente gracias, creo que no faltó nadie, está todo el mundo hoy acá, compartiendo con nosotros esta gran felicidad. Gracias, el rector de la universidad estaba con nosotros, está con nosotros el doctor, te dejo esto por acá si me libero las manos, el doctor Albor Cantar y hay otra parte muy importante, fundamental en esta historia que tiene que ver con ATE, con el sueño de los trabajadores del Estado, con Jorge Hoffman y su gente que trabajó y mucho, mucho, mucho por esto y estamos inaugurando, Emilio, esta noche finalmente este hotel, colonia de vacaciones con una gran fiesta. La verdad, qué lindo es estar aquí, qué lindo es estar cuando las personas pueden cumplir sus sueños después de mutuo trabajo, qué lindo es ver que se puede trabajar mutuamente entre la universidad, los gremios. Jorge, año 2011 se firma el convenio para empezar a construir esto, cerrás los ojos, caminabas sobre la tierra, qué pasa hoy en tu cabeza? No, no me lo imaginaba esto, ahora lo bueno de esto es además de que lo imposible suele ser posible y creo que lo que hace en el 2011 no creía que íbamos a poder construir esta obra y bueno, y lo hemos hecho, entonces cabe la reflexión cuántas cosas más nos quedarán por hacer y no sé cuántas cosas más, pero seguro que serán muchísimas. seguramente que con ganas se pueden hacer las cosas, ¿por qué el nombre colonia de vacaciones tiene que ver con la historia de los gremios? Sí, sin ninguna duda, a ver, nuestra sociedad está cimentada en el trabajo, no hay otra manera de generar riqueza si no es con trabajo e incorporando al trabajo el conocimiento, esta es una conjunción de UNL y ATE, ¿y por qué colonia de vacaciones? Porque es un homenaje a los trabajadores, porque hay una vieja tradición en el mundo y en particular en la Argentina donde los trabajadores han adquirido el derecho a gozar, a disfrutar de lo que es su propia creación, los trabajadores públicos son los trabajadores que le brindan servicios a los ciudadanos en todos los aspectos, es impensable pensar un Estado sin trabajadores o una sociedad sin Estado, entonces los trabajadores públicos merecemos tener el mejor de los lugares como todos los trabajadores para vacacionar, recuperando lo que es una tradición en la Argentina, las colonias de vacaciones. Claro que sí, dijiste el mejor lugar y este entorno natural es uno de los mejores de Santa Fe, le cambian la cara al ingreso de Santa Fe, ahora todos los que lleguen a Santa Fe van a ver este edificio y van a preguntar qué es eso, ¿no? Sí, a ver, en obras vino la Ministra de Cultura Chiqui González que es una pena que hoy no nos haya acompañado y me decía dos o tres cosas, decía, Jorge, acá están en un escenario simbólico para la ciudad porque es esta obra, la obra más moderna, más importante y un monumento nacional como el Puente Colgante, dos íconos que se van a convertir en los íconos del futuro de Santa Fe. A su vez, el hecho de que no haya ningún edificio en su entorno, no sólo lo hace más monumental arquitectónicamente, sino que lo convierte en un lugar absolutamente amigable con la naturaleza. Uno, desde cualquier lugar, ve los distintos paisajes de esta ciudad, una ciudad que es una ciudad muy bella. Vemos la laguna, la terraza. Subiste a la terraza, ¿no? Terraza, saqué una fotito, así, con el... Mientras hablaba, me mando a mi... ...foto del hotel y me contesta, papá, qué hermoso lugar, ¿a dónde viajaste? Es una Santa Fe absolutamente bella, donde se ve, se ve las... ...del puerto, se ve el río Paraná, desde el otro lado vemos la laguna, vemos la reserva ecológica que es una selva natural enclavada en un medio urbano. Jorge, siempre me pregunto, todo este sacrificio, este trabajo, ¿es comprendido por los afiliados? Digo, ¿lo ven? O algunos dicen, ¿por qué no miran hacia otro lado? ¿Lo comprenden? Bueno, 20 al 60% de lo que éramos hace tan solo 4 o 5 años atrás, OIATE tiene más de 20 mil afiliados, está en un proceso de reconocimiento de los trabajadores públicos, sin ninguna duda, pero además de un reconocimiento de los trabajadores públicos, si yo digo que el trabajo es lo que ordena la sociedad, lo que crea la riqueza, lo que permite a todos vivir mejor, nosotros como trabajadores también tenemos que pensar en la sociedad, por eso trabajamos con muchas cosas desde el sindicato para la sociedad, por ejemplo, Casa España, ¿no? Un lugar donde pasan cientos de miles de personas por año con actividades culturales, este lugar es un ejemplo. Vamos a seguir hablando, Jorge, muchas gracias. ¿Saben qué? El gremio ha trabajado y mucho y en verdad, vení Milva, por favor, vení, acompañame. Estaba hablando... Estaba escuchándolo a Jorge que está tan agrandado, tan feliz y Marcelo Delfort por ahí que también ya no puede de la emoción. Bueno, yo quería comentarle a la gente, quería contarle que si hay alguien que ha trabajado con sus afiliados es el viejo cine Colón, ¿te acordás? Era un viejo cine, lo lograron... Queridísimo cine. Sí, quedó un centro cultural, después este hotel, lo que es el predio o en el EATE, bueno, han trabajado en mucho y eso habla de un trabajo interno del gremio también, ¿no? Sin duda, vos sabés que yo que, bueno, como saben, vivo hace muchos años en Buenos Aires, pero vengo permanentemente a Santa Fe porque está mi familia, mis raíces, volver a Santa Fe y ver cosas como estas y ver esto que vos estás enumerando y un montón de cosas más que tienen que ver con sueños realizados, con proyectos que se concretan, con esfuerzos conjuntos, realmente me pone muy feliz porque vos es la ciudad que va creciendo y que va mejorando y que se va superando y como vos ven, recién decías, entrar a la ciudad y ver esto tan bonito, tan imponente, tan creativo, con tanto diseño tan lindo, pero aparte con la finalidad con la cual fue concebido, Claro, claro, seguramente después vamos a hablar con algún arquitecto que nos va a explicar muchas cosas más. Yo quiero que compartamos un video que es del gremio ATE, allí nos explican algo de su trabajo. Ay, dale, adelante. Asociación Trabajadores del Estado Acción Gremial Mejoras Laborales y Salariales Paritaria Elecciones de Delegados Defensa Individual y Colectiva Formación Cursos y Carreras Presenciales y a Distancia Reconocimiento Oficial Bienes Culturales Música, Literatura, Cine y Obsequios Especiales en Forma Periódica Salud Servicio de Médico a Domicilio y Emergencias para Afiliados y Grupo Familiar Apoyo Escolar Libros de Textos Guardapolvos y Talleres para Hijos de Afiliados Recreación Predio UNLAT Piletas Deportivas y Recreativas Canchas de Fútbol Pérgolas con Asadores Videoteca Más de 10.000 Títulos Últimos Estrenos Las Mejores Películas del Cine Nacional e Internacional Asesoramiento Jurídico Permanentemente Acompañamiento Laboral Cultura Cine Música Teatro Charlas y Conferencias Eventos Gratuitos para Afiliados e Importantes Descuentos y Facilidades de Pago Convenio ATE Procrear Terrenos a Precios Cuidados para Afiliados Sorteados en la Línea Compra de Terreno y Construcción Hotel Colonia de Vacaciones Estadías para Afiliados Cenas Show Salón de Usos Múltiples AT Mutual El Mejor Precio con Amplias Facilidades de Pago Líneas Especiales de Crédito con la Tasa Más Baja del Mercado Turismo Hoteles Propios y Turismo en Todo el País y Muchos Más Servicios y Muchos Más Beneficios Asociación Trabajadores del Estado Consejo Directivo Provincial Santa Fe Muchas veces el tiempo no te permite hacer las cosas hoy pasó esto lo de León pasó para el lunes a las 20 pero León está aquí vos sabés que igual el próximo lunes 20, 30 toca León en vivo gratuitamente en la ciudad de Santa Fe vamos a tener una maravilla un espectáculo de luces maravilloso pero León igual quiso venir no se lo quiso perder ya está acá con nosotros en un ratito nos prometió porque vino con su guitarra que también nos va a regalar un poquito de su música lo estamos viendo que está recorriendo las instalaciones del hotel mirá lo que está sucediendo ahora qué lindo está saludando a Queca con su pañuelito siempre vigente viene de declarar en el juicio de las juntas hace muy poco en otra provincia de la Argentina y este abrazo emotivo fijate León está con nosotros está cumpliendo con un rito casi ¿no? es realmente una noche de muchas emociones porque ver realizado lo que uno soñó lo que uno pensó ver la alegría que tienen todos los que de alguna u otra manera forman parte ¿no? de este proyecto hecho realidad te contamos y te recordamos que estamos transmitiendo en vivo desde el hotel Colonia de Vacaciones en la ciudad de Santa Fe a través de Canal 13 de Santa Fe a través de nuestra señal Canal 5 de Rosario porque es una noche realmente de mucha felicidad ¿no? claro que sí también de unirnos entre todos porque esto es un hecho histórico y por eso no podíamos estar desunidos Canal 13 y Canal 5 por eso esta señal está saliendo por allí hay técnicos de Canal 5 trabajando con nosotros es toda una sinergia de esas que soñamos siempre ¿te parece que hacemos una pausa muy breve muy breve muy breve Emilio? y en un ratito venimos con más entrevistados con más gente querida ¿no? explicando un poco algo del edificio pausa ya venimos This Friday 今 no 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 eso no Gracias. 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 17 metros para abajo parece que fueron para poder sostener esta mole. Es que vos... Bueno, acá tenemos dos personas que verdaderamente... Vení, vení. Acompañame. Vamos, vamos para allá. Buenas noches. ¿17 metros para abajo se fueron con los pilotes? Eh... Claro, los pilotes. Sí, señor. Eh... No hay que olvidarse lo que era hace unos años atrás el lugar donde estamos parados. Todo fangoso, arena, laguna. Una depresión muy grande y, claro, uno se acostumbra fácil a lo lindo. Pero la transformación que ha tenido esta parte de Costanera este fundamentalmente por los resultados de este convenio de la Universidad Conate. Claro. Es fantástico. Yo, sí. No nos presentamos. No, no. ¿Presentamos a los arquitectos, te parece? Sí, acá los tenemos. Tenemos a los arquitectos responsables de esta obra. El arquitecto Fernando Lara y el arquitecto Francisco González. ¿Estamos bien? Así es. Bueno, eh... Yo tengo una gran duda. ¿Qué papel juega la luz en todo esto? ¿La? La luz. La luz. Claro, porque Emilio tiene miedo que se vea desde la luz. ¿No se va a ver de afuera esto? No, no, en absoluto. Seguro, ¿no? No, pero absolutamente que no. Te puedes duchar y cambiar tranquilo. El luz se puede duchar tranquilo. Sí. Totalmente. El efecto es inverso. Pero además tenés la fortuna de estar duchando hotel viendo un paisaje. Cosa que no es habitual en ningún lado. Claro que sí. No, pero de afuera seguro. Eso es cierto. Porque este es un dato muy importante. Porque no solamente es el edificio que es monumental, sino la visual que tenés desde todas las habitaciones que tiene hotel, desde todos los pisos. Sí, realmente el entorno define al edificio. Es decir, la implantación que tiene en un marco natural y las visuales que tiene el edificio hacia todo ese marco natural, lo define en su arquitectura. Y además hay diseño en cada piso, ¿no? Se ha pensado mucho una cuestión temática casi, ¿no? Para pensar en la construcción del hotel y en la decoración. Bueno, en la decoración no hemos estado cargados nosotros, sino el arquitecto Carlos Falco, que anda por ahí. Claro. Y que hizo una decoración muy específica para cada piso con, digamos, temas diferentes, destacando la naturaleza, la historia de Santa Fe. Y bueno, de todo un poco como para darle cierto valor agregado al edificio. ¿Cómo se neutralizan los ruidos de la carretera? Bueno, digamos, no estamos con lo que llamamos la piel de vidrio hacia la autopista. No es un vidrio como conocemos habitualmente nosotros. Es un paquete formado por capas de vidrio y de aire que hace de aislante térmico y aislante de los ruidos. Bueno, ¿cómo se jugó con el entorno? Bueno, digamos, en este lugar, en este emplazamiento que es muy conveniente por el punto de vista de la accesibilidad a la ciudad, lo rodeado que estamos de ríos, de lagunas, de islas, y la ciudad vista desde este lado hace de que el medio en el cual le está brindando el elemento que está ahorita coronando a través de la visual en el servicio del hotel. Claro. ¿Qué papel juega, por ejemplo, los vientos aquí? ¿Por qué se ubicó de esta manera el edificio? Bueno, el edificio se ubica de esta manera porque responde en orientación. Las visuales hacia el río las tienen todas las habitaciones y la circulación del edificio mira hacia el sur, teniendo toda la visual de las islas del sur y el Paraná, y la ciudad de Paraná, quiero decir. De esa manera el asoleamiento al norte es la mejor situación y privilegia las habitaciones. Y después tenemos el ingreso principal que se da del lado oeste hacia todo el cuerpo del edificio, desde donde cada hall de piso prácticamente es un mirador hacia la ciudad. O sea, todo el puente colgante y la ciudad se ve cuando cada pasajero accede al piso y puede ver todo el paisaje. Respiran más tranquilos, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Pero bueno, siempre para hacer cosas tenemos que saltar algunas vallas, pero todo se resuelve. Gracias a los dos. Bueno, estoy viendo a mi alrededor, allí está Milba con el Intendente. Estoy con el Intendente, con José Corral que me preguntaba, Milba, ¿cómo ves la ciudad acá? Es que vení, yo lo contaba hace un ratito José al aire. Te decía que es muy grato ir y volver, periódicamente cómo lo hago, y encontrar cosas como estas, y encontrar una ciudad que crece, que se supera, y que apuesta en todo sentido. Y eso te hace bien, como Santa Fecina te hace bien verlo, ¿sabés? Ver que mejora. ¿Vos cómo sentís este proyecto? ¿Cómo sentís que aporta la ciudad? Bueno, yo veo que la ciudad está creciendo, que hay proyectos como este que nos dan mucha alegría. Nos da mucha alegría verte a vos en las pantallas de todo el país. Lindo, gracias. Yo estoy muy feliz, gracias. Y muy feliz de estar esta noche aquí invitada por ustedes. De verdad que los santafesinos tenemos todas las condiciones, bueno, y lo demuestran los muchachos de ATI de la universidad, para si trabajamos seriamente y nos dedicamos, si tenemos proyectos de mediano plazo, porque esto es algo que no comenzó a hacer, ni se hace de un día para el otro. Pero eso habla muy bien, ¿sabés? De un proyecto en común. Así es. Y la ciudad también tiene sus proyectos, su plan. Tenemos dificultades, tenemos problemas, pero sin embargo, estamos logrando de a poquito alcanzar esa ciudad que queremos. Tenemos una ciudad más preparada para las lluvias y para los ríos, que nos han traído tantos dolores de cabeza. Y también estamos haciendo muchas obras y estamos generando cosas que tienen que ver con el empleo, como el turismo. Bueno, este es un buen ejemplo, la actividad de la universidad, el parque tecnológico, el parque industrial. Soñamos con el puerto en el cauce principal del río, proyectos grandes, pero que los vamos a ir logrando porque hemos demostrado que los santafesinos podemos. Así que estamos muy contentos, terminamos el año además con buenas noticias, con obras, con una reconversión completa de Avenida Blasparera, con reconocimientos internacionales, con fondos para obras. Estamos en un momento lindo. Pero bueno, hay que trabajar mucho, como lo han hecho los muchachos de ATE y de la universidad aquí, porque esas convicciones y esa planificación acompañada de trabajo serio, bueno, logra estos resultados extraordinarios. Yo estoy convencida que lo que ha sucedido en Santa Fe en los últimos años no ha sucedido muchas décadas atrás. Es como que asistimos a cambios, a logros, a mejoras, a proyectos realizados en tiempos cortos y muy intensos. Y eso se nota, se nota mucho. Bueno, y este edificio es una muestra de la Santa Fe del futuro, digo yo. Porque en el ingreso a la ciudad, cuando uno viene desde el valle de la inundación del Paraná, y pegadito al puente colgante, que es como nuestro emblema. Ay, sí, está tan lindo. Hoy cuando vine para acá a cruzarlo, te digo que te emociona siempre. Bueno, tenemos que seguir iluminándolo, hoy vamos a hacer algunas mejoras, pero este edificio tan moderno, tan contemporáneo, es una muestra de la Santa Fe del futuro. Y nos da mucha alegría, además, que sea un sindicato y una universidad. Porque el sindicato tiene que ver con lo público, con lo que es de todos, ellos administran fondos que son de los trabajadores. Y la universidad, que es el conocimiento y también es el futuro, porque la Santa Fe del futuro tiene mucho que ver con los investigadores, con los estudiantes y con los universitarios, que también, ojalá, todos los santafesinos y santafesinas puedan estudiar en esta universidad. Realmente enorgullece mucho el nivel de nuestra Universidad Nacional del Litoral, es maravillosa, los egresados hablan de eso naturalmente. El próximo lunes, José, a las 20.30, y no pudimos porque el clima no nos permitió, vamos a tener un espectáculo gratuito acá, que tiene que ver con la iluminación del edificio y con un artista que queremos muchísimo en la República Argentina, que siempre está pegado y presente en las cosas que tienen que ver con la gente, con los derechos humanos, con los trabajadores y con el pueblo, y que lo vamos a ir presentando porque escuchás los acordes, ¿no? Vos sabés que yo le decía a León que los argentinos lo amamos, pero los santafesinos un poco más, porque él en el 2003, cuando todo esto era un lío y necesitábamos la solidaridad, él estuvo acá, estuvo en La Habana tocando con Silvio Rodríguez, hizo un recital en la Plaza de Mayo, y los santafesinos no nos olvidamos, somos agradecidos y por eso lo queremos como todos los argentinos y un poco más. Lo dijo el Intendente de la Ciudad de Santa Fe, José Corral, muchas gracias, José. Seguimos, Emilio, contame con quién estás. Mirá, muchos de los que nos están viendo quisieran estar en este lugar. Bueno, me toca a mí, ¿qué va a hacer? Estoy con León, no va a actuar afuera, pero nos va a brindar un pequeño recital. León, contento de estar aquí. Gracias. Más que contento, agradecido, agradecido, y que me hayan tenido consideración conmigo para este evento. Me parece que acá se mezcla trabajo, ideología, un sentido que muy pocas veces lo tenemos. Seguimos hablando en minutos nada más. Si les parece hacemos una pequeña pausa, ya venimos. Aquí está León, nosotros también ya volvemos. Aplausos. 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 Gracias. 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 Bienvenido León Gieco, aplauso enorme en esta noche. Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, la memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo, todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. Dos mil comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar, cuantos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar, todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar, libre como el viento. Todos los muertos de la AMIA y los de la Embajada de Israel, el poder secreto de las armas, la justicia que mira y no ve, todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. Fue cuando se callaron las iglesias, fue cuando el fútbol se lo comió todo, que los padres Palotinos y Angelelli dejaron su sangre en el lodo. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. La memoria está ya hasta vencer a los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser, libre como el viento. La bala Chico Méndez en Brasil, 150 mil guatemaltecos, Los mineros que enfrentan al fusil, represión estudiantil en México. Todo está cargado en México, todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. La memoria, América con almas destruidas, los chicos que mata el escuadrón, Suplicio de Mujica por las villas, dignidad de Rodolfo Walsh. Todo está cargado en México, todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. La memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar, libre como el viento. Libre como el viento, libre como el viento. Libre como el viento, libre como el viento, libre como el viento. orto, libre como la lluvia, 팀rea por las villas, libre como el viento. Auxión para las madres, ¿no? Qué privilegio que tenemos, ¿no? La verdad que Marco también, a la queca, aplaudiendo, y bueno, no podía faltar esto también, ¿no? Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí, resucitando Gracias doy a la desgracia, y a la mano con puñal, porque me mató tan mal Y seguí cantando Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra Igual que sobreviviente Que vuelve de la guerra Tantas veces me borraron, tantas desaparecí Y a mi propio entierro fui, solo y llorando Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después, que no era la única vez Y seguí cantando Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra Igual que sobreviviente Igual que sobreviviente Y a la hora del naufragio Y a la hora del naufragio Y de la oscuridad Que vuelve de la guerra Alguien te rescatará Alguien te rescatará Para ir cantando Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra Igual que sobreviviente Igual que sobreviviente Que vuelve de la guerra Cantando al sol como la cigarra ¡Alao! 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 Gracias. 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 Nos ayudó un montón. Se trabajó hasta última hora, ¿sabés? Para tener todo listo. Lo único que no pudimos manejar fue el clima. Pero no importa porque el lunes tenemos revancha. El lunes vendremos a tocar. 20, 30. Nos tenemos que ir ahora a tocar a la costa. Y regresamos el lunes para tocar 20, 30 acá. ¿Cuántos kilómetros encima, eh? Mucho, eh, mucho. A ver, Jorge, por favor, vení un segundo. Jorge Osman, me parece que el saludo es tuyo con León. Y las consideraciones también nos está dando un bonus León esta noche, ¿no? No, sin ningún lugar a dudas es una moción muy profunda además por los temas que tocó. Claro. Son temas que nos llegan al alma y sobre todo la queca y Otilia lo estaban pidiendo. Quería que cantes el tema que cantaste. Es como una conjunción perfecta. Realmente algo maravilloso. Lo invitamos también al rector de la universidad, al doctor Albor Cantara, a subir por acá. A ver si entramos todos. Nos acomodamos, ¿eh? Que hemos hecho muchas cosas juntos, así que podemos seguir estando juntos. Qué emoción, ¿no? Realmente yo los veía de acá, tenía ese privilegio estar al lado de León y verlos a todos. Y la emoción la teníamos todos a flor de piel. Sí, la verdad que un gusto estar compartiendo con León. Nos está haciendo un bonus track hoy, ya que el lunes vuelve. Así que le agradecemos de todo corazón. A ver, León, estar aquí en un hotel nacido de una conjunción de la universidad y un gremio, ¿qué te pasa por la cabeza? Mirá, no es simplemente un hotel. Es un hotel hecho con un criterio que nunca lo he visto en el país. O a lo mejor hay alguno, pero tiene un criterio de lucha, un criterio empresarial. Y también tiene una ventaja que está pensado para el bien de los empleados que van a venir acá a vivir al hotel, a pasarse algunas semanas en el hotel. Lo recorriste, sí. Porque el espacio, yo estuve mirando, por ejemplo, las habitaciones, esto me lo hizo ver el intendente. Y las habitaciones, por el espacio que hay, podrían haber hecho habitaciones de un lado y del otro. En cambio, hicieron solamente de un lado y de este lado hay una visión que también es muy importante. No es solamente un hotel, no tiene que ser un almacenamiento de gente. Tiene que ser un lugar donde vos puedas venir y pasarla bien. Y entonces, desde todos los pisos, vos estás viviendo de un lado y del otro, cuando caminás, ves un paisaje realmente maravilloso. Y quiero decirles que yo conozco Santa Fe, vine muchas veces a Taukar, y este hotel es privilegiado respecto al punto panorámico que está. Se ve, realmente es el mejor lugar. Creo que desde el último piso donde está la pileta, se debe ver una cosa maravillosa, porque se ven todos los puentes, toda la ciudad y toda la costanera. Y además, la galería que tenemos de arte... Falta que se vea el baño del gobernador. Hasta ahí no llegamos. Digo, la galería que tiene la gigantografía expresan mucho de tus canciones también. Claro, por eso te digo que no es un hotel solamente, es un hotel cargado de ideología. Porque está bueno, por ejemplo, ir a la sala de actos y ver una foto de una manifestación de las madres e hijos aquí en Santa Fe, cuando empezaron los juicios. Es un hotel con ideología, eso realmente es maravilloso. Yo la verdad que me siento honrado de pertenecer y hacer algo por esta gente. Tenemos una canción más, ¿no? Uno más, ¿eh? ¿Qué les parece a ustedes? Vamos a pedirle uno más para empezar a despedirnos de esta noche tan maravillosa, tan linda, tan emotiva, ¿no? Es una canción que dice, hay quienes desembarcan ardiendo con un grito, sin barcos y sin armas, por la vida. Porque Ebe de Bonafini le llamó el desembarco a su primera entrada a la ex ESMA, hoy llamado Espacio de la Memoria. Están los que resisten y nunca se lamentan, los que dicen yo para qué vivo, los que recuperan rápido sus fuerzas, los que lucran con lo que perdimos. Hay quien sucumbe y se levanta, hay quien queda allí siempre tendido, hay quien te ayuda a despegar y los que nunca te reconocen cuando estás vencido. ¿Cuántos hay que piensan que es tarde para todo y cuántos claman siempre adelante? ¿Cuántos los que ven la piedra en el camino y cuántos los que nunca miran nada? La alegría con la fuerza se alimenta y no hay muros ni rejas que la frenen. Hay quienes desembarcan ardiendo con un grito, sin barcos y sin armas, por la vida. Hay alguien que bendiga esta hermosa comunión de los que pensamos parecido. Somos los menos, nunca fuimos los primeros, no matamos ni morimos por ganar. Más bien estamos vivos por andar, esperando una piel nueva de este sol. No pretendemos ver el cambio, solo haber dejado algo por el camino andado que pasó. Ya es normal ver chicos sin zapatos buscando comida en la basura. Y es una postal, la puerta de la iglesia, de esa madre con su criatura. Mientras esto pase no habrá gloria, es arena que se escapa de los dedos. Es dolores, mentiras, es hipocresía, es un tiempo frágil de estos días. La ignorancia a veces puede con un pueblo y ganan tiranos y verdugos. Creemos que la historia se hizo en un minuto y todo lo vivido un mal sueño. A veces somos nuestros enemigos, ensuciamos las rutas y los ríos. Matamos en la guerra y en las calles hoy tenemos viejos monumentos de asesinos. Hay alguien que bendiga esta hermosa comunión de los que pensamos parecido. Somos los menos, nunca fuimos los primeros, no matamos ni morimos por ganar. Más bien estamos vivos por andar, esperando una piel nueva de este sol. No pretendemos ver el cambio, solo haber dejado algo por el camino andado que pasó. Hay quienes desembarcan ardiendo con un grito, sin barcos y sin armas por la vida. Bueno, muchas gracias y nos vemos el lunes. Ya lo dijo León G, cuando nos vemos el lunes, lástima que las cosas lindas pasan tan rápido. Pasan rápido, pero vamos a tener revancha el próximo lunes. Ha sido un placer enorme poder compartir esta noche tan linda con la gente de ATE, con la Universidad Nacional del Litoral, con nuestro Canal 13 de Santa Fe, con nuestro Canal 5 de Rosario, con todo nuestro equipo técnico que hizo un esfuerzo enorme. Enorme, enorme. Gracias Destino por ponernos aquí. Gracias Milba. Un gusto compartir esto contigo. Gracias, como siempre. Gente, gracias. Hasta siempre. Nos vemos con León, eh. Chau. Gracias, buenas noches. Que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre, vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios.